No, 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 y si hubiera pues sería un error manejarlo públicamente, no, o sea, este, es simple y sencillamente que quede muy claro que la oportunidad que se les da de servir a México desde Aguascalientes exige una gran responsabilidad y un gran compromiso, tienen que trabajar todas las horas del tiempo, los que se les hagan bajo los salarios, pues que se vayan a buscar uno a otro lado, este, a ver si lo encuentran mejor que lo que encuentra en el Estado, y eso me refiero a todos los niveles de gobierno, desde los empleados más elementales hasta los empleados de mayor nivel.